Y hoy se realiza uno de los conciertos más especiales de este fin de año, Marte Viaje con Orquesta en el Parque Explora. Un viaje planetario se vivirá hoy en el Parque de los Deseos en el concierto Marte Viaje con Orquesta, un concierto que será dirigido por los maestros Gonzalo Espina y Julio Reyes, colombiano ganador de ocho premios Grammy y compositor para NASA de la música Marte de 2030. A través de la música de la Orquesta Filarmónica de Medellín, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido visual y musical que iniciará en Medellín y terminará en Marte por medio de estaciones que permitirán conocer más sobre la historia, características y exploraciones del planeta rojo. Este evento se realiza en coproducción por el Planetario de Medellín, el Parque Explora y la Orquesta Filarmónica de Medellín con entrada libre. ¡Suscríbete al canal!